No No Siempre dices que no Que no soy tu amigo Que solo vives y sientes lo sé Cuando estás conmigo Acuérdate Quien encuentra siempre que llamas Acuérdate Que cada lado ya va Acuérdate En que hombro descargas tus penas Acuérdate Que quien hace suyo Es tus problemas No Siempre dices que no Que no soy sincero Y cuando abres los ojos No te niego Un perdón Te quiero Acuérdate Acuérdate Quien encuentra siempre que llamas Acuérdate De cada madrugada Acuérdate En que hombro descargas tus penas Acuérdate Acuérdate De quien hace suyo Tu problema Acuérdate En que hombro descargas tus penas Acuérdate De quien hace suyo Tu problema Acuérdate Acuérdate Acuérdate